Durante años hemos vivido de espaldas a los ríos y en ocasiones los hemos visto únicamente como fuente de problema. Se trata de perder el temor a esos ríos y convivir con su verdadera naturaleza, armonizando para ello sus necesidades con las nuestras. El río nos aporta agua, paisaje, un rico ecosistema, articula nuestro territorio y a nosotras, las personas, nos toca no secarlo, no ensuciarlo y no ocuparlo. No es un mal acuerdo, ¿verdad? Si actuamos así con otro tipo de espacios públicos, ¿por qué no hacerlo también con los ríos? Mantener los ríos vivos es tarea de todas y todos.